Durante el fin de semana, el Benemérito Cuerpo de Bomberos atendió diferentes emergencias. En el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Estelí, durante las últimas 72 horas, hemos atendido un total de siete emergencias, las cuales están subdivididas en tres incendios forestales que se nos dieron en la zona de Tomahú, Santa Cruz, otro incendio también que se nos dio en el sector de San Nicolás y otro que se nos dio en el sector de Miraflor. 26 servicios de ambulancia brindó Cruz Roja Nicaragüense filial Estelí. 31 pacientes trasladados hacia el hospital y un total de 10 accidentes de tránsito. En los accidentes de tránsito más relevantes tenemos a Norbin Alejandro Aguilera, de 23 años. Este presenta una fractura, el Tibi Peronés, esto fue un accidente de tránsito, una motocicleta, perdió el control, esto fue carretera San Juan de Limay. También tenemos a Norland Blandón, este presenta una trauma de clavícula izquierda, esto fue un accidente de tránsito, una motocicleta contra una camioneta, esto fue frente al comercial La Erwin, de 30 años. También tenemos a Christopher Velázquez, este presenta un politraumatismo, este accidente ocurrió al costado noroeste de la clínica provisional. Este presenta un politraumatismo, también tenemos a Mario José Duartes, este presenta un politraumatismo, esto fue un accidente de tránsito frente al parque de la familia. En Noticias al Cierre les informó Tatiana Ruiz.